¡Suscríbete! No era tan niño cuando jugué al Galaxy Me gusta creer que eres un niño Bien, bien, bien Entonces es que me conservo bien Bien, empecemos Bueno, como todos sabéis ya hace más de tres años Que Nintendo sacó Super Mario Galaxy al mercado Un juego que Que bueno, que revitalizó en su momento A la saga, o sea, al juego Aquel juego Revitalizó aquella saga Y que hoy en día se ha convertido en subsaga gracias a esta entrega Bueno Nintendo parece que Que tiene imaginación desbordante Porque a pesar de que Super Mario Galaxy 2 Es una secuela demasiado directa Incluso Demasiado continuista Sí, demasiado continuista en todos los aspectos Consigue que el jugador Se enganche y se sorprenda A pesar de que De que es tan continuista como decimos Que se sorprenda con cosas nuevas Y que Eso, no deje de parar de jugar Por cierto El Galaxy 2 fue presentado en el E3 del año pasado Y se puede decir que fue una sorpresa Porque nadie se esperaba Nadie se esperaba este juego Y menos después de que Las dos últimas generaciones Solo hubiera un Mario Plataformero por cada una de ellas Además Fue presentado Y en menos de un año Se ve la venta ya Sí Fue presentado en un vídeo Con otros juegos Como Metroid y tal Así como muy de sopetón Se presentó el vídeo Con varios juegos Y Buah Sorpresa Super Mario Galaxy 2 Y con Yoshi Que nada más y nada menos Como decía Este juego Tiene personalidad propia A pesar de ser una Una continuación directa Es un juego Que Cada mundo es diferente Cada Cada estrella es diferente No da la sensación De estar jugando Algo ya Ya vivido En cierta manera Porque Todos los juegos De una misma saga Son siempre Siempre Lo mismo Como decimos Y tal Una idea Innovadora Fresca Y con bastantes novedades A pesar de De que en lo básico Jugablemente se mantiene No sé si queréis decir algo más Yo quería comentar Que probé Este juego Y la verdad es que A simple vista Pues parece Lo que comentabas antes Que la evolución Es bastante nula Super Mario Galaxy Fue un grandísimo juego Y Super Mario Galaxy 2 Sigue esa línea Es decir Siguiendo esa mecánica No puede ser mal juego No obstante Es lo que te comentaba Fuera de Antena Que yo tal vez En una secuela Esperaría Más novedades Tal vez Pero es que tiene novedades Y tiene Voy a desglosar Lo que es Super Mario Galaxy 2 Comparándolo con el primero Y voy a ir comentando Las novedades Que trae respecto Al primer Galaxy Pero es lo que acabo De comentar Todos los juegos De una misma saga Tienen Tantos puntos en común Que es difícil Que sorprendan Por ejemplo Para mí Personalmente Creo que Gears of War 2 Es mejor que el primero Y sin embargo Recibió menos notas Y la crítica No fue tan bueno con él Porque No sorprendía realmente Con respecto Como sorprendió el primero Y es lo que le pasa A este Galaxy 2 Curiosamente El Galaxy 2 No recibió esa reprimenda No Porque es lo que digo yo A pesar de ser una secuela Tan directa Tiene Tiene muchas cosas nuevas Que lo hacen que A la hora de jugar Pues haya una diferencia clara También es cierto Que los juegos de Mario Se les tiene mucho respeto En general en la pensa No digo que esté Sobrevalorado Pero digo que La gente tiende A abrir la mano Mucho con los juegos de Mario Sin embargo Sin embargo Con el New Super Mario Bros. Win No fueron tan Tan generosos Fue un juego Al que calificaron De notable Hubo bastantes dieces Oscar No al nivel De De lo que estamos hablando Ahora Con Galaxy 2 New Super Mario Bros. Win No creo ni que esté Entre los Diez juegos Mejor valorados De la consola Y Con Galaxy 2 No pasa eso Es que además Galaxy 2 Está Según Metacritic Como Segundo Tercero de los mejores juegos De siempre Esto ya sabemos Que es un tema subjetivo Pero me refiero Sí con Mario También con los Zelda Se suele ser generoso Pero Pero se sé generoso Porque Porque los juegos son buenos Ni más ni menos Bueno Vamos a empezar ahora Un poco con las diferencias Que es lo que Os comentaba antes Que es como voy a Tratar el análisis En primer lugar El tema de la interfaz No sé si recordáis Que en el primer Galaxy Había una especie De nave espacial Nave estelar En el que Tenía diferentes Construcciones Y a cada una De estas construcciones Se podía acceder En cada una de ellas Se podía acceder A una galaxia Cada vez que Desbloqueábamos Más galaxias Pues había Se ampliaba Lo que era La nave Recobraba energía A la nave Y podías acceder A otras zonas Bien En un principio Esta nave Quizá Era todo Estaba todo Tenía fácil acceso Me refiero La primera galaxia La tenías a la derecha O a la izquierda Y así Con las siguientes Y tal Lo tenías Todo muy a mano Pero al final Al final del juego Con las últimas galaxias Quizá todo Era un poco engorroso Conseguir las estrellas Ir a la galaxia Que a lo mejor Está en el quinto infierno De la posición De salida de Mario Y es lo que digo Resultaba como Un poco engorroso En este caso Se vuelve al sistema De mundos Como si fuera un tablero Como en su día Puso Por primera vez Super Mario Bros 3 Todo es muchísimo Más directo Más fácil Más sencillo Y no tienes que andar Dando vueltas Por una nave Para buscar La galaxia Que quieres O sea Para mí me parece Me parece Una simplificación Simplificación Estupenda Porque No pierdes el tiempo Que deberías estar Que perder jugando Buscando la fase Que tú quieres No es antes Oscar Y es algo que se comentó De este juego Esto no le resta Cierta dificultad Tal vez No tiene nada que ver Con la dificultad Pero se comenta bastante Que Bueno me refiero El tema de hacer más recorrido Tener que hacer más camino Y tener que hacer más cosas Para conseguir el fin Yo leí de este juego Una de las críticas mayores La dificultad Que según comentan Es irrisoria Bueno A la dificultad Llegaremos en su debido tiempo Pero Ya te adelanto Que es Más complicado Que el primer Galaxy No es difícil Pero es más complicado Que el primero Eso es como si hablamos Del viaje rápido De Oblivion Por ejemplo O sea Sencillamente Es una utilidad A mi si me obliga Tener que recorrer lo mismo Para llegar a un sitio concreto Y después hacerlo exactamente lo mismo Para llegar a otro sitio Pues me acabo rayando Sinceramente Y más cuando Por ejemplo En los Galaxy Hay un tema Que es lo de las estrellas fugaces Que son misiones especiales De las que hablaré más adelante Que a lo mejor Te aparece una De vez en cuando Y cuando te aparece Te está cierto tiempo ahí En la posición Y después se va Bien Si tú estás En el quinto coño De la nave Y tienes que andar Viajando de un lado Para otro Pues se vuelve Lo que digo Un coñazo Y en este caso Pues se ha simplificado Sí Pero es que se ha simplificado Para bien Porque tiene un acceso Más fácil Más directo Y a fin de cuentas Es lo que importa Tú no quieres perder El tiempo en el mapa Para poder jugar Tú quieres ir Jugar directamente Y es eso A mí me parece Una decisión acertada Otra de las De las diferencias Y que va ligada Con esto Es que En la segunda parte No hay historia O sea En un Mario Nunca hay una historia exagerada Nunca hay una historia En plan Argumento O trabajado Pero es que En el primer Galaxy Había Nos contaban Un pequeño cuento Sobre Estela Que era Una de las protagonistas Y que era la que La dueña De la nave Interplanetaria Que hacía de base Para ir a todas las galaxias De lo que acabo de hablar Ahora Bien Nos contaban Un pequeño cuento Entre Galaxy y Galaxia Para amenizar un poco El juego En este caso Te cuentan Una introducción Que sirve De De tutorial Y en el que te dicen Que cada 100 años Hay una lluvia de estrellas Aquí se acabó La historia de Mario Galaxy Bien Da igual Da igual Yo de hecho hasta No es que lo agradezca Pero yo creo que Nintendo Han pensado Oye Para que vamos a gastar Recursos en hacer algo Que se va a quedar a medias Para eso no lo hacemos Y punto Y aparte Pero es igual O sea Nintendo ha dicho Vamos a hacerlo de siempre ¿Qué historia de Mario es destacable? Ninguna De todas maneras Bowser Tiene un pretexto Para raptar a la princesa Es bastante Ah joder Yo pensé que Que en todas Tenía un pretexto Que era No, no, sí Raptarla y matarla Era su pretexto En algunas veces Solo quería casarse En otras Violarla y tal Pero aquí solo Solo pretende Que le haga un pastel Que le haga una tarta Ese Esa es la historia De Una metáfora La historia De Mario Galaxy Es una estrella más profunda Que el Ninja Gaiden Pou ser Hay más guionistas Raptar a pitch Para que haga un pastel Y fin Se acaba la historia Bueno Decir Con respecto A las historias De esto Que es verdad Nos reímos Pero es verdad O sea Ninja Gaiden Te suele tan Lo de Archidemonio No sé qué Nombre raro Nombre raro uno Nombre raro dos Son los malos Archidemonios y hombres lobos Tú ninja Matar Y eso es todo Lo que tienes que saber Bueno comentar Que también Que con respecto A las historias De los Mario Ya es lo que te comentaba Antes Oscar Que realmente Llevan haciendo así Toda la vida ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si un Mario Tiene que ser divertido A veces ponen cierto interés En contar algo Pero ya digo yo En un Mario Es innecesario Se pasa a jugar Y punto Por eso fue la película Tan mala Porque quisieron crear Una historia En torno al mundo de Mario Y me salió una basura Y conce No solo eso Sino que además De todo ello En ciertos juegos Como es Super Mario Crear una historia En el juego O sea un gran trasfondo Y todo eso Es un punto en contra Recordemos lo que le pasó a Sonic Quisieron ir más allá Con la historia Y a partir de eso Y a partir de Sonic 3 Se empezaron a meter Personajes que Hasta en la sopa Y es eso Cuando Sonic realmente No tenía por qué Tener una historia Ramón Ricks es el malo Mátalo Ya está Es innecesario Es innecesario Esto Historias que se esforzaron ¿Cuándo se esforzaron? ¿Quieres decir Cuando Mario se fue de vacaciones Y le acusaron De falsos delitos Como es en el Sunshine? La historia del Sunshine Tiene mucha amiga Sí El hijo secreto de Bowser Y todas esas Verás Es que es una mierda Hablando No, joder Hablando de Bowser Me hace mucha coña Ese personaje Porque Hijo ilegítimo Es un canijo sin dientes Y el tío quiere ser malo Y se pone un pañuelo Y se pinta unos dientes Ultrafilados Para ponérselo En la boca Es genial Como dijo el doctor Marino Que quiere ser malo Y no puede Lo del mini Bowser Está bien Bueno Entrando un poco En el tema jugable Con Galaxy 2 Volvemos al tema Las 120 estrellas Las míticas 120 estrellas Pero en esta ocasión Hay más variedad De galaxias Que en el primer galaxy Por lo que tenemos Un desarrollo Bastante más variado Es decir Tenemos que visitar Menos veces Las mismas galaxias Para ir recolectando estrellas Es un punto a favor Creo que En cada galaxia Como máximo Algunas más Otras menos Pero como máximo Puedes tener Cuatro estrellas Por galaxia Algunas una En fin Le da un mayor Mayor variedad Al desarrollo Conozco que a mi En juegos de Mario Hay una cosa Que siempre me Bueno me rayó Especialmente de Mario 64 Estoy volviendo un poco Atrás en el tiempo Y ese tema De que hubiera Tantas estrellas Por el escenario Me rayaba Llegaba un momento En que era demasiado Excesivo Tenías que viajar Demasiadas veces Al mismo Al mismo nivel Y te pasabas demasiado tiempo En el mismo nivel Y te acababas rayando Pantallas que antes te gustaban Las acababas odiando Porque no conseguías la estrella Pues en este caso Es lo que digo Mucha más variedad Al desarrollo Información de última hora Oscar ¿Se ha filtrado una foto tuya De tu infancia? Con otro colchón La puedo mostrar si quieres ¿Quién ha filtrado? Sí, estoy afi Kenny No tienes perdida Tenéis que ver El post del programa Porque Kenny ha puesto una foto Que aparece Un mosquiz Garzado de colchón Es un colchón Y tu cara Sí, sí, sí Os voy a banear a todos Hijos de puta Bueno, sigamos con el análisis Luego ya hablaremos De estas cosas Sí Una vez que recolectamos Las 120 estrellas No es una tarea Realmente complicada Se puede hacer bien En algunos casos Algunas misiones Costarán más que otras De hecho hay alguna Que es bastante puñetera Tienes que pasar Por un sitio Y hay como Unas figuras Que parpadean Y desaparecen El suelo desaparece Y El fragmento de tiempo En el que aparece Y desaparece Es bastante corto Esa misión es muy puñetera De hecho aún no le saqué La estrella Porque Me jodió unos cuantos intentos ¿Qué quieres decir? Digo que tenemos aquí Una persona que es Bastante Detractora De este juego Que me parece que Bueno, no No es Daph 1 Porque Daph 1 Está contra el nick Bueno, su nick es You are Mr. Guy Que bueno Es la famosa polémica De primer Mario Galaxy Y comento un montón Un montón de cosas Bueno, aparte de decir Que es un mod Y numerosas cosas de estas Dice que Que Arma 2 Es mejor plataformas Que Mario Galaxy 2 Ese hombre no tiene criterio Hombre o mujer No sé Bueno, no sé Lo que está claro Es que es P0 Porque Bueno Y no es Alceniar Alceniar no diría eso Sí Sí Podría decirlo Tres o cuatro veces Y ni siquiera te enterarías Y bueno Pero habría tetas Bueno Perdona que te haya interrumpido Sí La próxima vez te corto el cuello Y listo Bien, lo que decía En este Galaxy 2 Como siempre 120 estrellas Una vez que las conseguimos Aparecerán otras de color verde Por los mismos mapas Ya pasados Pero en diferente disposición Algunas son bastante puñeteras Y tal Por tanto Es un plataformas Bastante largo Pero es que después De las 240 estrellas Que hay para recoger Aún hay más sorpresillas Como dice nuestra cuña Ey, espera Que aún hay más Bueno, pues en este caso Aún hay más Pero esto ya Cada uno que lo mire En su Wii si quiere Y si no Pues que pase Y eso Pues Bueno El tema de secretos Que no es nada O sea Nada fuera de Universo Mario Siempre ha estado ahí Y la verdad es que es una de las cosas De los grandes atractivos De esta saga Por cierto En el primer En el primer juego Luigi Era un Como un bonus Al acabarte el juego Aquí no Aquí llegó Llegados a cierta parte del juego No demasiado avanzado Ya te aparece Luigi Y en cada En cada misión En cada estrella Te dice Ey, ¿quieres que Cargue yo con tu Con tu responsabilidad? Descansa un poco Que yo sigo Yo sigo Y puedes tomar el control de Luigi Por cierto Oscar Respecto a eso ¿Sale de forma aleatoria O siempre sale? Siempre sale Siempre sale ¿Puntos fijos y determinados? Al empezar la misión Justo cuando Mario llega Para empezar la misión Está ahí Luigi esperando ¿Y hay estrellas Que solo puede alcanzar Luigi? No O sea es igual que Mario En ese sentido Es igual que Mario Suena mi skin ¿No? Sí Y corre de forma más Hortera Es que De los dos hermanos Luigi es el más homosexual No es homosexual directamente Mariquita Otra de las novedades La más jugosa Para mí Es la aparición de Yoshi Yoshi es un personaje entrañable Y tal Me hace coña El dinosaurio verde este La putada es que No lo podemos controlar Durante todo el juego Lamentablemente Solo Durante unas 20 fases No creo ni que llegue A ese número de fases En la que lo podemos manejar Y es una pena Porque son fases Bastante divertidas De hecho muy divertidas Y pasaba también Con el New Super Mario Bros ¿Qué pasa? Te ponen a Yoshi Como reclamo Y al final No lo que pasa No te lo deja manejar Tanto como desearía Yoshi es un personaje secundario En este juego Casi es como un ítem más Ya pero por ejemplo Mira como Super Mario World En Super Mario World Lo podías Conservar de pantalla a pantalla Ya pero Y eso era Le daba mucho al juego Claro porque Sobre todo a la hora De descubrir secretos Aquí en este En este juego Yoshi Es necesario para ciertas Pantallas Por eso te lo dan O sea porque Ciertas habilidades Que tiene Yoshi Pues te son de utilidad Pero La dimensión que tenía Super Mario World En este aspecto Era que Esa ventaja Que te podía dar Yoshi La podías tener En más pantallas Entonces Cada pantalla cambiaba Si tenías a Yoshi o no ¿Por qué? Porque Yoshi Si comía ciertos pichos Pues le salían alas Y volaba Cosas así Y claro Son ese tipo de puntos Que tal vez Debería trabajar más Nintendo en este aspecto Pero que obviamente Daría muchísimo más trabajo Yo estoy con Oscar Yo creo que Yoshi Es que de hecho Yoshi es un item más No Es que tampoco es tan esencial Aparte Galaxy 2 No está preparado Para que Yoshi Aparezca en todas las fases Es que obviamente El juego tendría que estar preparado Eso que comentaba antes Es más trabajo Existe una primera parte De la que se heredan Todos los temas jugables Y Yoshi Sinceramente Es muy divertido jugar con él Pero en las fases En las que no aparece No pega Porque no pega Porque no hay manera De que al jugar con él Vaya bien la cosa Aparte que de forma sistemática Pudieras controlar a Yoshi Siempre en todas las fases Igual sería un poco Pesado de más Aparte que Yoshi es cheto Claro Morir a lomos de Yoshi Es muy difícil Claro Porque es una máquina El tío te come los enemigos Los devora Los escupe en forma de proyectil Y es imposible morir A lomos de Yoshi En esta ocasión No tenemos los Yoshi's de colores Tenemos el Yoshi original verde Pero sí que lo puede cambiar de color Dependiendo del ítem que coma Por ejemplo Una guindilla roja Lo pondrá de ese color Y al dinosaurio Le dará una velocidad Que incluso Puede caminar sobre las aguas Se convierte como en Jesucristo El Yoshi este comiendo la guindilla Después me parece que es una pera Una pera de color amarillo Le da la facultad De poder descubrir caminos ocultos Alrededor de nuestros personajes Se forma un aura Que va descubriendo todos estos pasillos Y por último Una fruta azul Le da también este color Y le permite volar Como si fuera un globo aerostático Es verdad Es cierto Y evidentemente Estos ítems Apenas duran unos 10 segundos Por lo que si fallas Pues A volver a pillar el ítem Y a volver a hacer las cosas Pero bueno Yoshi es muy divertido La verdad es que Para mi las fases con Yoshi Son las mejores Del Galaxy 2 Y bueno Otras de las novedades De De esta segunda parte Son los trajes de fantasma Perdón de fantasma De nube Y de roca El traje de nube Es bastante coñón También es bastante hortera Todo hay que decirlo Y le da la facultad a Mario De De crear tres nubes A modo de plataforma Por las que puede Caminar Camina gracias a que También este traje Le da ligereza Y bueno El tío puede caminar Por estas plataformas ¿Se puede saber De que os estáis Descojonando vivos? Quiero verlo Es del foro Quiero verlo Quiero verlo Hostia Pero eso no tiene nada Que ver con Mario No sé por qué Lo colgaría Macho Vale A lo que iba El traje de nube Le da el poder De crear nubes Plataformas Ahora me estoy Descojonando yo Por el puto gif Y tal Si toca el agua Sus poderes se van Evidentemente Con otros trajes No pasa lo del agua El otro traje Es un traje roca Mario Agitando el Wiimote Se convierte en una roca Gigante Y bastante contundente Bastante rápida Y tal No es un Ítem demasiado A mi Demasiado Espectacular No es de los que Más me haya gustado Y además La maniobrabilidad Es bastante Jodida Porque no gira Demasiado Dime Jorge Te quería preguntar Por los escenarios Porque en la primera parte Me gustaban mucho Los escenarios Que eran en plan Que recordaban a Mario 64 Porque eran Normales En 3D Sin planetas Y quería preguntarte Si en este Mario Galaxy Hay Cantidad de estos Escenarios O hay pocos De Galaxy Se dijo en su día Que la gente Quería más escenarios En dos dimensiones Nintendo tomó nota Y en Galaxy 2 Hay muchas más Muchas más Muchas más Fases en dos dimensiones En 2D Por lo tanto Pero también hablo De en 3D Pero como en Mario 64 En plan Mucho más abiertos Que un planeta Chiquitito Bueno Hay unos escenarios Más grandes Que otros Pero no Generalmente La tónica general Es que todos Los escenarios Sean Como digo Con forma de planetoide Y relativamente Pequeños Entonces Oscar Mario se puede Aparte de lo que ya existía En el 1 Se puede transformar Bueno El poder este De las nubes El de las rocas Y había otro más El del taladro El taladro no es un traje Simplemente es un ítem El taladro Te lo subes a la chepa Y con él Atraviesas planetas La verdad es que Es bastante divertido El cabrón del taladro Y bueno Estos poderes que tienes Son para conseguir Estrellas Únicas Y exclusivas Supongo Sí Se puede decir así Porque Pero bueno No es que Es que te los ponen Ahí en la fase Los tienes que usar Sí o sí O sea que realmente No salen de forma aleatoria Están ahí Están ahí porque Tienen que estar Claro No Jorge No Es lo que decía David Pensaba que a lo mejor Salían de manera aleatoria Como en todos los Marios De 2D Que te sale aleatoriamente Están ahí Tienen que estar Es que esto lo pregunto Porque si salen de forma aleatoria A lo mejor alguna estrella Especialmente cabrona Si no te hago una pista Y quieres conseguirla Con ese ítem Te la puedes Puede pasar Desapercibida No no Pero no pasa Hay algunas que sí Están más ocultas Que otras Pero Explorando un poco Los mapas Ya las encuentras Bien Estos dos trajes Se unen al de A ver si me acuerdo Al de estrella Al de fantasma Al de muelle El de muelle Es divertido a morir Y aparte Es que es mazo divertido El de abejita Que es el mejor de todos Mario abejita Mola Mola bastante Joder macho Es verdad tío Mario abejita mola Y ya está Para mí los trajes Son la salsa Los trajes de Mario Son los poderes Son una de las salsa Es lo mejor Yo creo que Es lo mejor que tiene Mario Para mí Es el 3 Lo mejor que tiene Porque era una variedad De juego increíble Y aparte Ya pasando desde siempre Incluso en En Super Mario Bros. Wii Cabe destacar mucho Este factor El factor de los trajes Extra Y todo eso Que puedes ir consiguiendo Porque Claro A ver pantallas Que se adaptan A esas capacidades nuevas Que te da el traje Dándote bonificaciones De algún tipo Y tal Pues no sé Le da Ese punto Guay Mi item favorito De toda la historia De los Mario ¿Sabes cuál es? Sí La capa La capa tío La pluma Mira que la cheta Sí la capa La cheta A mí es que El Mario Muelle Me ha ganado Me ha ganado Porque es Es jodillo De controlar Muchas veces Pega saltos Bastante Bastante grandes No sé A mí me ha gustado El El de Muelle Bueno Hablando un poco De lo que es el control Con el Wiimote La verdad es que El control Con el Wiimote Es casi perfecto Pero Si se controlara Este juego Con un pad normal De toda la vida No habría problema De hecho Los sensores Los cambiarías Por un botón Y pista Pero no hay Poderes Que te exijan Sí Pero es lo que te estoy diciendo El puntero Pero lo controlarías Con el segundo stick Y ya está Y el sensor de movimiento El sensor de movimiento Sirve para Lo agitas Y Mario Hace un movimiento de rosca Este movimiento de rosca Noquea al enemigo Y también sirve Para otros muchos puzles Dime David Bueno te voy a decir Supongo que lo comentarás Más adelante Que existe una especie De cooperativo En el juego Al igual que el uno Gracias a un segundo Wiimote Bueno ya lo digo ahora El cooperativo Es bastante No sé Anecdótico Simplemente manejas Otro puntero Que va recogiendo Los fragmentos de estrellas Como en la primera Sí Es más o menos lo mismo Pero va Es una anécdota No viene a mucho más Y ese sistema Lo utilizaron también En el Prince of Persia Nuevo de Wii En las arenas olidadas Que también un segundo jugador Puede ayudar al No lo sabía Al personaje principal Y sigue siendo también así En plan Ponerlo por ponerlo Sí Pero bueno Son factores que Por ejemplo Mismamente en Final Fantasy IX También podías hacer Algo similar con los combates Únicamente en los combates El asunto es que Son añadidos Simplemente porque Como son juegos Que son visualmente bonitos O que gusta ver Final Fantasy IX Por ejemplo Es un juego Con una gran historia Pues Estar ahí Con un amigo Que en lugar de Arcarse los juegos Haga algo Pues siempre es algo A agradecer No obstante Yo tampoco Metería un cooperativo A un juego Como Mario Galaxy No creo que lo necesite Pero bueno Como Nintendo Ahora ya menos Pero empezó la generación Con el tema del sofá Y la familia jugando Pues se lo metieron Para seguir Con la tradición De Wii Bien El puntero también Lo usamos Cuando manejamos A Yoshi Yoshi puede Absorber Algunos enemigos Y usarlos A forma de proyectil Para resolver Algunos puzzles Y tal Bastante Bastante acertado O sea Bastante preciso El tema este Otra cosa De las que quería hablar Es el tema La cámara La cámara En todo juego Es importante Pero es que Una buena cámara En un juego de Wii En 3D Es muy importante Porque la Wii Carece de segundo stick Para moverla A nuestro antojo A pesar de que En el Nunchuk Hay un botón Para arreglarla Y ponerla A la espalda De Mario La cámara es muy buena Y en casi Ningún momento Yo creo que una vez Tuve que Que arreglar la cámara Porque siempre Sigue al personaje Y yo creo que La cámara en este caso Es perfecta No hay mucho más Que decir Seguís descojonando Puedo saber por qué Parece ser que no Es que Angus Puso en el foro Un gif Que aparece Bueno Un negro Encima de Yoshi Corriendo Y Mario detrás Corriendo detrás de él Y pone That nigga Storm my Yoshi Ese negro Me robó mi Yoshi Ah como el videojuego Aquel de la bicicleta Exacto Genial Bueno Ya por último Para hablar del tema La jugabilidad Quería comentar Lo de los cometas Lo de las estrellas fugaces En esta ocasión Ha variado un poco Porque en el primer galaxy Salían de forma aleatoria Aquí para que te salgan Tienes que conseguir En cada estrella De cada primera fase De cada planeta De cada galaxia Tienes que recoger Un ítem especial Y este ítem especial Es el que más adelante Te va a dar Que salga el cometa Para conseguir su estrella No es difícil Hay alguno más Que está más a la vista Que otro Pero realmente No es difícil Conseguir Los 120 ítems Por tanto No es ningún reto Ya cambiando un poco De tercio Llegamos al apartado técnico En el apartado técnico El Mario Galaxy 2 Es un calco del primero Lo que pasa que Tiene ciertos upgrades Como es normal Las texturas Son un poquito más Definidas Y las animaciones Pues Un poquillo mejor hechas Pero nada más El aspecto técnico De Mario Galaxy 2 Es como Es muy similar Prácticamente calcado Al del primero Pero Este juego Se coloca En el top Del top De los juegos De Wii Me refiero Técnicamente Ojalá todos los juegos De la consola Tuvieran este nivel Porque entonces Seguramente Se le darían Menos patadas Sin duda Hombre El tema es que Mario Galaxy Lo que utiliza Ya utilizaba el uno Es mentir un poco Para que parezca Más bonito visualmente Con los brillos blancos Que tienen todos Los objetos esféricos Realmente no son esféricos Son poligonales Y si te fijas Puedes ver los polígonos Pero el brillo Hace que parezca Más esférico Y ayuda Y eso Lo que dices Deberían explotarse Ese mismo detalle En más juegos de Wii Porque ayuda muchísimo Para que se vea mejor Y otra cosa Que ayuda muchísimo A los Galaxy Es el tema Del diseño artístico Un buen diseño Hace que un juego Aunque sea Técnicamente mediocre Luzca De una manera Bastante buena Aspectos negativos Del tema gráfico Que se echan de menos La resolución Con un poquito más De resolución Habría sido Habría sido Mucho mejor Pero sobre todo Algo que podrían arreglar También Que es el tema De los Yagis Un anti-alias Un poco decente Y tal Pero no es posible en Wii Pero bueno Es lo que nos gustaría Claro Es el tema de siempre El tema de las soluciones Que ya en Wii Ya no se puede solucionar Es imposible No obstante El juego Pues luce bien Para ser Wii Y al igual que Todos los juegos De factura propia De Nintendo Tienen un aspecto visual Encomiable De todas maneras Es lo que digo No hace daño a la vista Y quizás soy un poco exagerado Pero en cierta manera Es de lo poco en Wii Que puede tutear A los juegos De las consolas HD Tutear en el sentido De decir que No es un juego Que apeste Entenderme No quiero comparar Mario Galaxy Con los juegos en HD Porque no hay Comparación posible Pero si hay algún juego O algunos juegos Que se puedan acercar A lo que nos gustaría Que fuera Wii en HD Pues son los Galaxy Y nada más En cuanto al Pero también es cierto Que Galaxy tiene trampa Me refiero a que son planetas Simplemente pequeños Carlos Pero de todas maneras El nivel de visionado Es bastante amplio Respecto al primero O en general En general En general En los Galaxy No es algo Tampoco que esté Muy reducido Hay algunos planetas Que son bastante Considerables Otro tema El tema del sonido Dejando un poco Al lado del tema Los FX Que lo de siempre No me gusta hablar De esas cosas Porque son datos Y datos Y no me mola mucho El tema La banda sonora La banda sonora Tiene composiciones Originales Y composiciones Ya vistas En el primer Galaxy Las primeras Ya eran buenas Y tal Y las segundas Pues se mantienen La misma calidad Incluso en alguna ocasión En alguna melodía Superior Vuelven otra vez Los temas orquestados Algo que incomprensiblemente No se usó En el Twilight Princess Los puñeteros MIDI Y bueno Esto es lo que Hay que hablar Un poco del sonido Una sonora Bastante buena Ya la estáis escuchando Y tal Y bueno Llega el momento De las conclusiones De la valoración personal Super Mario Galaxy 2 Es un juego bonito Tiene un diseño agradable Es muy largo Diría yo Que es brillante Muchos Se os quejáis De que ha recibido Demasiados dieces Y tal Pero después de jugarlo Yo no soy de dar notas Y para mí No hay juegos de diez Pero Este se le acercaría bastante Y si me permitís Voy a ser un poco drástico Con lo que voy a decir ahora Para mí Super Mario Galaxy 2 No es que solo sea Candidato al GOTY 2010 Para mí Es el GOTY del 2010 De verdad No necesito ver nada más Y ya está Ahí acabo Ahora vosotros podéis rajar Lo que queráis de mi decisión Y tal y cual Pero Para mí Yo te aconsejo Que quedan muchos juegos Por salir Oscar No te cierres en banda todavía Bueno Mira Yo soy un tío Que no le gustan demasiado Los juegos de plataformas Mario Y casi casi se acabó Sin embargo Con este Galaxy Al igual que con el primero Han conseguido Que un tío como yo Que sea un patoso En las plataformas Que no tengo paciencia Ninguna Para ellos Porque muero dos veces En el mismo salto Y Y acaba el juego Si han conseguido Que me lo acabe Y que me guste De tal manera Como me ha gustado A mí eso es Demencial Sold Se acabó De verdad que es sold Ya está De tal manera De tal manera Gracias.